¿Qué beneficios se pueden tramitar a nivel comercial? Teniendo en cuenta la pandemia que también estamos atravesando. Sí, la pandemia y después lo que es, yo creo que el comercio de barrio, tener la necesidad de ser representado para que le lleguen beneficios, para también ser parte de, y son parte de esta sociedad, y bueno, creo que es justo que también sean representados como corresponde. ¿Cuáles son esos trámites que más requieren, que necesitan? ¿Dónde es donde primero aparece la Cámara con el asesoramiento, con los instrumentos técnicos apropiados, con los beneficios que ellos necesitan? Y nosotros lo que más hemos hecho hincapié es que hemos estado trabajando con negocios que no estaban encriptos, se les pudo hacer un tributo social, conseguirles el POSNER, bueno, tenemos un contacto permanente con el Secretario de la Provincia, Secretario de Comercio de la Provincia de Córdoba, que tenemos el apoyo de ellos, también que es muy importante, en asesoramiento, y bueno, siempre acompañándonos con todo esto que hemos emprendido, que es muy contento y también agradecido con gente local que nos está apoyando para que esto pueda seguir adelante, porque es todo trabajo, ¿no es cierto? Se nos ha adherido una casa gastronómica, una casa que no sé si la puedo nombrar, Corleone, y bueno, que nos ha dado, se ha adherido a apoyarlos a nosotros con esto también que estamos haciendo, y tenemos, gracias a él, estamos sorteando una cena por semana, para dos personas, eso nos pone muy contentos. ¿Esto es para el beneficio de quienes integran la Cámara? Correctamente, sí, para los asociados de la Cámara, nosotros les sorteamos una cena por semana, aparte del sorteo que nosotros hacemos, más los regalos que reciben, los regalos de cumpleaños, o sea, cada fecha de cada asociado, nosotros les hacemos un presente, y eso es como una caricia que siempre es bueno que denote que estamos presentes con ellos. Sí, más allá del asesoramiento y del acompañamiento, es como un estímulo para ver que uno trabaja, pero que también se involucra en la realidad de cada uno de los comercios. Claro, es como estar hermanados prácticamente con ellos, y bueno, siempre escuchando las inquietudes que tienen que hoy día la inquietud, lo que más preocupa es el tema inflacionario, ¿no es cierto?, que está preocupando yo creo que a la sociedad en general, así que bueno, se trata de apalear eso y trabajar, atar lazos entre comerciantes para ver si pueden hacer compras en conjunto, todo ese trabajo que hay que hacerlo, ¿no es cierto?, para que todo esto pueda seguir adelante. La principal característica de los comercios barriales es que trabaja con la confianza del vecino, con el fiado, con sostener una economía que las grandes cadenas de supermercados quizás no lo hacen, y bueno, también ser ellos beneficiados con estos incrementos de acompañamiento y de apoyo es significativo en estos tiempos de crisis. Sí, correcto, sí, sí, es así, porque es como en el comercio de barrio, uno va, un día no tiene dinero para comprar una X mercadería y sabemos que está, responde con el cliente, y eso es importante, es muy importante. Después, o sea, para los comercios también tenemos, o sea, un privado se nos ha adherido, más allá que tenemos también conversaciones con el banco francés, el banco Crédit Coop, pero se nos ha adherido un privado que también nos está dando la facilidad de comprar herramientas, financiándola a un bajo interés, y después créditos a sola firma, sin pedir tantos requisitos, también eso creo que es un herramienta importante para apagiar un poco todo esto de la inflación. Claro que sí. Bueno, comentanos un poco acerca de la sede que se construye, que es necesario tener un lugar físico donde ir, realizar trámites, bueno, la ubicación, cómo se está llevando adelante eso. Sí, lo tenemos ubicado en el barrio Montegrande, bueno, es un saloncito que va a ser usado como sede para reuniones, va a ser usado también para que los integrantes de la Cámara puedan festejar, si tienen que festejar el cumpleaños de un hijo, se les va a cobrar una suposición, un alquiler hoy día vale 8 mil pesos de un salón de esas dimensiones, con esas comodidades nosotros le vamos a cobrar, porque obvio que tenemos que cobrarle algo para sostenerlo, para el mantenimiento, se le va a cobrar 3 mil pesos, una suposición, estoy dando. Y bueno, y va a estar disponible para cualquier asociado de la Cámara. Incluso cuando uno necesita hacer trámites, poder encontrar un referente fijo en un lugar con horarios de oficina o quizás un lugar físico donde poder realizar la consulta pertinente. Correcto, correcto, sí. La idea es esa. Así que estamos contentos porque está muy avanzado, ya lo tenemos techado, ya lo tenemos todo revocado, va muy avanzado ahora. Y eso nos pone muy contentos. ¿Cuánto tiempo hace que está conformada la Cámara, Carlos? En noviembre la conformamos, el noviembre del año pasado. ¿Cuánto tiempo se ha conseguido? Sí, sí, con mucho trabajo, agradecer a la gente que me acompaña, mi familia que me acompaña permanentemente con todo esto, que no es fácil, no es fácil llevar adelante todo esto porque es todo un trabajo, gente que está al lado mío siempre acompañándome y siempre agradecer con ellos y con cada asociado que también es fundamental el apoyo del asociado, la confianza de ellos.